Pato, háganle las cosas en un platito bien decentito. Me voy a tirar encima de las cosas. Pato, con un platito. ¿Qué? ¿Cómo dices, Pato? Toma, aquí tenés un platito. Toma, aquí tenés un platito. Sí. Ahí, bien. ¿Quién lo va a grabar? Después lo ha hecho a cualquier cosa. Ya, ahí lo va. Ya. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Y este es un segundo caso del día de tu ley. Y efectivamente, hay muchos que se enojan cuando uno tiene hambre. Yo también la tomo igual que tú. Pato, Pato. Se transforma en un perino público. Y una noche se muestra. ¿Tragabano? Tragabano. ¿Escúchemos ahora? Y veamos. Ahí está. ¿Qué pasa? Chile, música. Puede tocar a Beto, pues. El Pada York ha ganado y va a presentarse en Carnegie Hall. ¿Y saben qué edad tiene? Son los cuatro. Join la audiencia. Sé. ena anch. pent